Dice que custom shoulder lunatic y ahí está, está en el hombro, es un lunatic chiquitito en el hombro, ahí está el lunatic en el hombro izquierdo, en el derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, depende de la posición de la cámara es donde se ubica el custom, el pobre conejito que está en el hombro, está chiquitito El Amist Cap, el de, uy, beat más 5, es muchísimo, está bastante bueno, a ver, cuando recibes ataques físicos hay una probabilidad que durante 2 segundos todo el daño disminuya un 20% Señores que tal, muy buenas las tengan, hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Adventure Raw, este día vamos a ver las novedades de la Cash Shop, así es, ya nos cambiaron de mes Y estamos en el festival del lunatic, o si, si, de ese conejito extraño y traemos cosas nuevas respecto a las cosas de donación, esta es la parte de las novedades, aquí dice que son, este, lo que apenas se está introduciendo Que son las Bunny Ears Custom Scroll, que tiene varios Customs, prácticamente que van en las orejas, hasta en el nombre lo dice Ears Tenemos este huevito, que puede salir cualquiera de estos, que nos dice que es Bunny Head Custom Scroll, que van en la cabeza, que puede ser cualquiera de estos 6 que tenemos aquí Ahorita vamos a comprar uno de cada uno, a ver que suerte tenemos, para que lo podamos visualizar Bunny Pet, supongo que son de esos de los mascotitos que tienes a la derecha Tenemos Anime Custom Scroll, a ver, Cell Mask, Dual Disc, Ghastly Aura, Kisame Sword, MD Luffy y Sohakuten Roms, no sé, no conozco este anime, los demás sí The Otherworldly Custom Box, que tenemos, ok, mira, tenemos incluso el casco de Mega Man, el oscuro Monados World, Tales Mini Me, que supongo que es también como un personaje chiquitito que va al lado de ti Flight in Boo, creo que este es el de Mario Bros El Fiery Navi y el Crew Mate Helm, el color azul Tenemos otro huevito, que es este rosa, que tenemos de este lado Creo que este tiene diferentes hats, pueden ser tanto de la boca, cabeza y ojos Todo depende, ahorita también vamos a comprar uno de estos Mira este huevito, este huevo ya es un conejo o es un conejo muy gordo Es Heart Chiffon Rabbit, Circle in Wonderland, Macaron Bunny Head, Robo Ears, Serving Rabbit y Tea in Wonderland Está muy parecido al de Alicia en el País de las Maravillas, este conejito se ve muy extraño El Brazilian Flag Hat, este también quise que lo sacaran hace algún tiempo Y ya lo sacaron, bastante bien Dice que este ítem no funciona en Battlegrounds, GOE o PVP Sí sería mucha desventaja para aquel que lo tenga Pero para andar de MVP o simplemente cazando o sacando ítems Está muy, muy bueno Y la Synergy Stone, que esta de por sí ya estaba Pero le cambiaron el diseño, ya no es una piedra verde, ya es una piedra de colores Vamos a comprar cada uno de estos ítems A ver qué es lo que nos sale de estos huevitos El Brazilian Flag también, vamos a probarlo Ok, sí pude comprarlo todo Vamos a probarnos primero el Brazilian Flag Estamos caminando normal A ver, voy a ponerlo aquí arribita Caminando normal y me lo voy a poner en 3, 2, 1 En teoría, sí, debe de ir más rápido Sí, camina mucho más rápido Parece que tiene ingrese de ají Bastante bueno cuando vas a limar algo Y no tienes Guaranacandis Que por cierto en esta ciudad de Brasilis Los puedes sacar, obviamente con una quest No es tan fácil Está fácil la quest, pero bueno, tienes que llegar aquí primero Y está bien, creo que tiene una slot Sí, aquí estaría bueno a lo mejor una Bamber Card Para que no desatine con tu build Dependiendo qué es lo que seas O una IC ya, también podría funcionar para los magos Pero me la voy a quitar, estuvo bastante bueno Vamos con el primer huevito El Bunny Ears O sea, el de las orejas A ver qué es lo que nos sale Vamos a abrirlo Y nos salió el Custom Happy Lunatic Hanging Ears Que está demasiado largo el nombre ¿Cuál es el Happy? Ah caray, no aparece aquí Ah no, sí, creo que es este Este que está aquí Lunatic Ears A ver, lo vamos a poner Y son unas orejitas de conejo Están caídas Me voy a quitar este Porque me estorba la vista Ok Son unas enormes orejas Que ven hacia abajo Vamos a abrir el segundo Este es el de cabeza Doble click Y nos salió el Chocolate Rabin Wing Que es este, el tercero Que tenemos de este lado A ver qué tal se ve Ok, se ve extraño Va a tener doble oreja Le voy a dar doble click Y está lleno de pelos Por todos lados Ah, no había visto esto A ver, me voy a quitar El del hat Cuando camina se mueve Ah, está padrísimo Mira, mira, mira Se mueve cada vez que camina Rebotan las orejotas Que tiene No sé si este También haga algo Mientras Estás andando A ver, me voy a quitar Estas Sí, también Se mueven Las partes finales Donde están los Los listones Los moños Ok Me gusta Están bonitos Vamos a abrir Otro huevo más El Bunny Pet Custom Dice que Custom Shoulder Lunatic Aquí no está Aquí sí está Vamos a quitarnos Este primero Para que se pueda Notar Y ahí está Está al ladito Está en el hombro Es un Lunatic Chiquitito En el hombro Si me pongo estos pelos Ni se va a ver Mira, se va a esconder Ahí entre los cabellos Pero si me pongo Las orejitas Ah, es que van Las orejitas Ok No se puede Pero ahí está Lunatic En el hombro izquierdo En el derecho Izquierdo, derecho Izquierdo, derecho Depende de la posición De la cámara Es donde se ubica El Custom El pobre conejito Que está en el hombro Está chiquitito Ok Ah, tenemos El huevo rosa Vamos a ver Que es lo que nos sale En este huevito Primero me quito Este Ahí está Vamos a darle Doble click Y Custom Blowing Scattered Sakura Ok Es un aura Prácticamente es un aura De pétalos Rosas Está muy ligero Está Light Pero si lo combino Con este Se ve bastante bonito Todo rosa Me salió Todo rosa Ok Vamos a quitarnos Todo Para que podamos Observar El siguiente Custom Voy a dejar La cajita Porque es una caja Todos los demás Son huevos A ver este El huevito Que parece conejo Vamos a darle Vamos a darle Doble click Y nos dice Que es Macaron Bonnie Head Dress Ahí donde está Es este de aquí Se mueve Cuando caminamos No, no se mueve Ah, un poquitito Las orejas Medio Medio se mueven No tanto Como las otras Orejitas De conejo Pero se ve bien Tiene como un pastel A un lado A ver Vamos a quitarnoslo Vamos con el penúltimo Anime Custom scroll Tiene diferentes Ojalá me salga El cell mask Como que Me Me interesó Se ve extraño Nah Me salió otra cosa Nada que ver A ver Vamos a ponerlo Ay Se ve bien Padre Creo que me gustó más Mucho más Son varios tamborcitos Están alrededor Del Del personaje Son cinco Uh, se ve bastante bien Y va en la parte baja A ver Vamos a ponernos otra cosa Esto Ya no se ve chido Ya se ve muy amontonado El puro custom Este Se ve padrísimo Ok Este Este está bonito Me gustó A ver Vamos a quitarlo Y ahora si La cajita que tiene La cara de Sonic Por todos lados Vamos a darle doble click Y me salió el de Mega Man Vamos a ponerlo Y se ve padrísimo A mi me gusta mucho Este Este hat Este y el de cero Pero el de cero El de color rojo Pero este Mega Man Se ve bien Me gusta más que el azul Se ve bien Bien Vamos a ver Que más tenemos De la cash shop Limited customs Creo que hay unos hats Que implementaron Por ejemplo Este El Hillwind El pollo loco Están bastante bonitos Se ven extraños A ver Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Unas cuantas alas Uy Estas alas Se ven Muy exóticas Son muy grandes Se ven bien Se parecen a las alas De los High Raids Estas alitas No se puede ver Me parece A ver Vamos a Revisar O creo que tengo que cerrar Primero este Si tengo que cerrar Primero este Que burro estoy Ok Estas alitas Son clásicas Desconozco Si se mueven Pero Son clásicas Se ven bien Me gustaron más estas Y están al mismo precio El equipo Límite O de Tiempo limitado Aparte Yo supongo Que Está este Brasilian flag Pero Creo que hay otro más Este El Amist Cap El de Uy Beat más 5 Es muchísimo Está bastante bueno A ver Cuando recibes Ataques físicos Hay una probabilidad Que durante 2 segundos Todo el daño Disminuye un 20% While MDF Digress by 20% Ok Está bien Necesitas base Nivel 50 Te da muchísima beat Y se ve bien padre Hasta se mueve ¿Me alcanza para comprarlo? Si, si me alcanza A ver Lo voy a comprar Nada más Por puro gusto ¿Qué más tenemos? Little Feather Hat Dex más 2 Tiene slot Incrementa critical damage Cuando está refinado Ah no Refine rate De Ah si de este mismo hat Más 7 superior Incrementa critical damage 5% Cuando se equipa Point sharp arrow Incrementa el daño Todavía un 5% Y cuando se equipa Con un más 10 Falcon Blitz Con 12 slots Disminuye variable casting time Ver sharp shooting Uy está Está bueno Imagínense la velocidad Con la que Vas a spamear Sharp shooting Obviamente Primero hay que conseguir El Falcon Blitz El arco Y después Subirlo a más 10 Pero está bueno Vale la pena A ver A ver ¿Qué más tenemos? Por aquí Noble mask Esta no la había visto Máximo de hp Más 1% Y disminuye el after attack Delay 1% Incrementa el daño De sacrifice Por 1% Por cada base Nivel base Ok Este es para el paladin Da 1 de hp Y aparte aumenta 1% El daño Por cada 10 De nivel base O sea que puede llegar A 9% Extra todavía Cuando el job Está por encima De 50 Máximo de hp 1% Disminuye after attack 1% Cuando job level Is over Cuando llegue A 70 Supongo Máximo de hp Más 1% Y disminuye Ok Es otro 2% Más Está bueno Muy bueno Para una build De paladin De sacrifice Yo quiero uno Me voy a hacer uno Con este tipo De hats Yo creo que Este es uno De los que voy A comprar también Y ¿Qué más tenemos? Por aquí Estos ya los teníamos En mi casa hat Que ya hicimos Un video exclusivo Para este El cooper dragon Y nada más Estos son Customs Permanentes No cambian El equipo Este que tenemos Aquí también Es permanente Este no cambia Al contrario Se añaden Cosas nuevas Y ahí se quedan Para siempre La synergy stone Ok Estos son los rental Está bien No se ha movido Y las skins Que son las Piles de tercer jobs Bastante buenos Y sinceramente Vamos a comprarlos A ver simplemente Cómo es que se ven Me voy a quitar El custom Del de megaman Y ahí está Miren la ovejita Se mueve Hasta mueve Las patitas Voy a quitármela Para ver Ese bono De 5 de bit Mira tiene 25 más 4 Debe de tener Al final 25 más 9 Ahí está 25 más 9 Perfecto Está hermoso Es una chulada Este hat Y El noble mask Se ve bien Se ve mejor Que el amarillito El que de strange Este está Muy padre Este lo voy a usar Para un paladin Para la build De sacrifice Pues bueno señores Espero que les haya gustado Este video Estas son las novedades De adventure raw Respecto a la cash shop Son cosas Totalmente nuevas No te olvides De darle una oportunidad Al servidor Está creciendo Está bastante bien Están las webs Los días sábados No te olvides De suscribirte También a mi canal Nos vemos Hasta un Siguiente video Chau Chau